a mí en la bancarrota con 20 ¿me vas a dejar a mí en la bancarrota? si con las cartas que tengo solamente y todo lo que tengo embargado ¿qué va a pasar? que sufro que pierdo el juego y ganas no, esa no era la idea ay Dios mío pero no me da cuánto hay ahí ¿cuánto hay ahí? ¿cuánto hay ahí? porque hay que sumarlo para acá me quedé con 250 ¿verdad? ajá, pero mira las verdes son las más que hay a ver ¿cuánto falta entonces? a ver 800 ¿qué hay? no sé qué dejaré esperate mira, el 3B no, o sea no no, o sea no o sea no, es todo esto chequea tú el cálculador ¡Gracias!